Primera aparición, pues en público, de Frida Sofía. Un aplauso como se merece. Miren ustedes nada más. Gracias, gracias a todos, gracias a ti, gracias a todo el público que siempre estuvo conmigo, que me hizo sentir que me quieren cuando estaba embarazada. Aquí está, miren lo que está adentro. Se llama Frida Sofía, pesó 3,200 kilos, midió 51 centímetros y yo estoy muy contenta. Estoy flaca, como ven. Está guapísima. Ya hacían que tenía 20 kilos de más, chismos. Decían muchas cosas, pero... La verdad, aquí está. Yo me cuidé mucho y pensé siempre en regresar, en estar sana, en mi carrera, aparte de todo, ¿no? Entonces me cuidé y no comí cochinadas, aunque se me antojaban todas. Oye, ¿y Frida Sofía? ¿Por qué los nombres aquí el otro día? En verdad, ¿era Frida Sofía o cómo le querían, que tu marido quería que le pusieran como? Yo quería que se llamara Frida, bueno, yo quiero que se llame Frida y mi esposo quiere que se llame Sofía. Entonces hicimos ahí un compuesto raro que se llame Frida Sofía. Pero mi mamá quería que se llamara Cayetana, pero pues a mí no... Yo se lo estaba adjudicando a Pablo. Su abuelo se llama Cayetano. Y al abuelo le encantó, ¿no? Pero no, a ella no... No, no, no. A la hora que le dijeron Cayetana, le sacó la lengua a su mamá. En serio. Pero miren, ni con los gritos les digo, no despierta lo que es el sueño de los justos, ¿eh? Miren nada más a Frida Sofía. Y así es de tranquila siempre. No, a las tres de la mañana empieza a echar sus gritos. Igual que su mamá se va a la discoteca y a las tres de la mañana es cuando empieza la noche, ¿no? Tiene horario palenquero. Tiene horario palenquero. Muy bueno. De veras, en las noches cuando se empieza a poner medio tensa y llora y ya se dice... ¿Y tú le das de comer? Sí, yo le doy de comer. Todavía. Bueno. Pues oígame, pues es lo más sano. Un respeto. Oye, ¿cómo te cuidaste en el embarazo realmente? Me estaba diciendo que no tomabas ya ni café ni nada. No, tomaba un café y ya se cuenta que sentía que me ponía muy nerviosa, entonces dejé de tomar café. Y solito tu cuerpo yo creo que te pide. Sí. Que limpies todo tu cuerpo, o sea, que no tomes cosas con sustancias que te pueden hacer daño o que te puedan alterar los nervios. Entonces, pues hay muchos refrescos y cosas para dieta que no puedes tomar. Sí. Hay muchas cosas. Pues ahí, ahí, no sé. ¿Te cuidaste la salud al máximo? Sí, sí. Y aparte mi hija está muy sana y yo sigo muy sana, ¿no? Sí. Yo creo que también el hacer ejercicio me hizo estar bien. Sí. En buen peso. Porque engordé nueve kilos, casi diez. Pero nueve kilos, me cae que me costaron. Sí. Mucho trabajo. Y a la hora que venía ya en camino me dices que sí te diste la asustada del siglo, ¿no? Sí, fue feo, fue muy feo porque yo tenía mucho miedo. Yo quise que fuera un parto normal y no pude, no pude hacerlo porque soy muy estrecha y la niña estaba como que de cara. Entonces no podía salir y se le bajaba su frecuencia cardíaca cada vez que yo tenía una contracción fuerte. Entonces decidió el doctor a la segunda vez que pasó esto que mejor fuera cesárea y ya traigo yo un leve cortadón aquí. Bueno, todavía me duele. Pues cómo no. ¿Y si fue hace cuánto? Hace tres semanas. Hace tres semanas. Por eso se va a tener que cuidar un poquito. ¿Hasta cuándo? Yo estoy llorando. Yo estoy llorando. Es que está hablando mal de ti, pues que le diste mucha lata para poder llegar a este mundo y todo esto. Mira, hola. Oye, y los... Mira. Para que vean, miren, el primer canto de la nueva hijada de Frida, Frida Sofía. Frida, 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 Frida. No, ya no sabes, Raúl, cómo les agradezco a todos que hayan estado conmigo porque iba al súper, iba a cosas que yo nunca he ido, ¿no? Entonces ya me iba acostumbrando yo, ¿no? Y de repente llegaba al súper y me decían, ay, me tocaban la panza y... Formaban parte de mí, ¿no? Sí. Aunque yo no estuviera cantando, me sentía artista y sé que lo soy y lo seguiré haciendo, pero... Me demostraron mucho amor, mucho amor la gente cuando yo estaba así, ¿no? Y les agradezco. Y te lo seguimos demostrando porque quien da amor recibe amor, ¿eh? Y es muy amorosa Alejandra, muy amorosa y tiene la tranquilidad en los ojos, en el rostro. ¡Sí! El papá, el papá tiene gripa. Ah, el papá tiene catarro, pero se los traigo luego a que lo conozcan. Les prometo, les prometo. Y ya saben que lo que he prometido aquí, ante todos, lo he cumplido siempre. ¿Cuándo reanudas tus actuaciones, Alejandra? Yo creo que en unos dos meses voy a empezar a grabar mi nuevo disco Y pienso hacer presentaciones en Sudamérica que nunca las he hecho Nada más fui a Perú y me fue muy bien Y quiero aprovechar que Flor de Papel todavía sigue en pie Y quiero, ya quiero trabajar, ya me urge, ya No, pues si estabas allá oías los aplausos y brincabas y todo Nos da mucho gusto ¡Más muestras de amor! Y yo le agradezco, le agradezco a Alejandra Que nos haya dado el privilegio de venir siempre en domingo A siempre en domingo a traer a su hija Este es un programa de familia Donde siempre hemos sentido un cariño muy especial por Alejandra Y ahora lo sentimos por ella y por su hija Que Dios te la conserve con mucha salud Gracias Con muchos momentos felices Porque los momentos infelices en la vida no los podemos evitar Pero teniendo una madre fuerte como tú eres Seguramente que será más fácil para ella caminar por la vida como te ha sido fácil a ti Gracias Y gracias a todos y gracias a Dios Gracias a Dios Y como ella, como ella no puede cantar hoy En Acapulco 91 el año pasado Ya que viene el Acapulco 92 y hasta próximo Alejandra tuvo un éxito realmente notable internacionalmente Y esta fue una de las canciones que nos interpretó en Acapulco 91 Así que nos remitimos al videotape Porque no queremos que ninguna de sus heridas Este se vaya a abrir, se vaya a lastimar Y que sobre todo en este momento necesita darle toda su energía A esta criatura que ha traído al mundo con tanta responsabilidad Y con tanto valor además Sí, ya pronto cantaré para todos ustedes Pero por lo pronto no he cumplido ni la cuarentena Ya quieren que canten Pues óyame, le cantas a la rurru nele ¿Qué le cantas a ella? Sí, le canto ¿Qué le cantas así? Duérmete mi niña, duérmete me ya No necesitas cantarle esa canción Se duerme solita Alejandra No se quiere despertar Vamos a despedirla con nuestro cariño Alejandra, a Frida Sofía Y aquí la tenemos Alejandra actuando en Acapulco